Música 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 ¿Qué pasa con este humo, loco? Música En mi garganta hace un nudo, loco Música Me voy a abrir la puerta y mirando hacia el cielo Quiero gritar que te amo, que te extraño y que te quiero ¿Qué pasa con esta cuadra, loco? Música De repente ya se larga, loco Música Ya no puedo caminar ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa por mi cabeza, loco? Música ¿Qué pasa por mi cabeza, loco? Música 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!